Desde el año pasado incorporamos un nuevo producto que es Quinceañeras, viajes a Disney y bueno, de la empresa Enjoy 15 del grupo Transatlántica. Lo que queremos hacer hincapié es que tenemos una promoción muy interesante para todos los papás que quieran comprarles el viaje a Disney y a sus hijas. La promoción consiste en la venta de 2016 y 2017 con precios de 2015. Esta promoción de venta anticipada es hasta el 8 de mayo, por eso invitamos a los papás que se quieran acercar a la Mutual a consultarnos sobre los precios. La promoción es hasta el 8 de mayo y tenemos dentro del producto Enjoy 15 para todos los gustos, desde paquetes económicos de 8 días hasta el programa VIP que tiene un crucero, incluye un crucero también. Son cuatro programas diferentes. Cuando se acerquen se lo podemos explicar puntualmente la cantidad de días, pero para que estén tranquilos los papás incluye todo, incluye las comidas, las entradas a los parques, incluye bebidas, o sea que es muy poco, lo que realmente se tienen que llevar es para gastos personales. Sí, ya tenemos ahora en 2016 30 chicas saliendo. Lo que le quería destacar para los papás es la financiación, tenemos 24 cuotas, o sea que como el viaje es en 2017 ya lo terminan de pagar cuando las chicas viajan. Lo importante es que se mantiene el precio de 2015 y son cuotas fijas y en pesos. Pueden dirigirse a La Mutual acá en Galvez en calle Rivadavia 630 o llamarnos al teléfono 03404-481-866. En la ciudad de San Carlos dirigirse a Rivadavia 396 o llamar al teléfono 03404-420-689. ¡Gracias!